Y bueno, mientras andamos viendo aquí las plantas, nos encontramos una abejoquilla, ahí la podemos ver. Vamos a ver si nos podemos acercar lo suficiente como para... Vamos a ver si podemos ver esa abejoquilla, ahí está. Esta es una abejoquilla y vive aquí en el Cerro de la Palizaga. Pero bueno, pues ahí que se quede, porque nosotros no le hacemos ni nos va a hacer nada tampoco. Tiene como un metro y medio yo creo. Andamos viendo las plantas del migue aquí, los guayabos. Y bueno, pues aquí están sus plantas del migue. Tiene un ancho amarillo. Y luego también tiene otro ancho amarillo. ¡Ah, híjole! Es una fila de puro ancho amarillo. Como cinco. Y luego también tiene este... ¿Cómo se llama? Guayabos. Y más guayabos, limones y guanábanas. Y bueno, después de ver las plantitas, vamos a ver un pozo más que dijo que pusieron, que rascaron aquí. ¿Este pozo cuántos metros tiene, migue? Tiene 11. ¿Y de agua? Como 10 también. ¡Ah, en serio! Y bueno, pues llegamos a donde está el otro pozo. Ah, pero este sí tiene tapa. Sí, pero este lo viene. Bueno, este es un limón. Sí, no sé si. ¿Cuántos años tiene este limón, migue? Como 15, con unos 30, 35. ¿Todavía lo plantó tu jefe? Sí. ¿Tu jefa? Sí, yo creo. ¿O los dos juntos? Vamos a destaparlo para ver cuánta agua tiene. ¿Tiene buen venero aquí, pueno? Sí. Bonito, bonito. No se vayan a querer caer. ¿Y de por sí está cerrado? ¿O de repente se tapa? Está cerrado de por sí. ¿Y entonces cómo sacas agua? ¿Cómo sacas agua? La olor. ¡Órale! ¡Ah, su mecha se tiene mucha agua! ¿11 más o menos? Tiene 11 de hondo de piel. Ajá. Vamos a ver si podemos prender la luz. ¿Por qué? No, miguel. 12, ¿no? Sí, tiene 12. Sí, porque tiene como 12 y medio. Como 12 y medio de hondo y... Y a más plano tiene como 11. Sí, pues ya tiene agua. De agua, de... Del brocal de aquí arriba. De aquí a lo hondo del agua. Yo creo que tiene como... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 centímetros, ¿sí? Sí. 90 tiene. 90 centímetros. Y bueno, andando en el cerro encontramos de todo. Encontramos pozo. Bueno, el pozo lo hicieron entre toda la familia. La familia Díaz Martínez. Y también hay un panal ahí. Quiero subir, pero nada me voy a rodar mejor no. Ahí está un panal. Y luego, este... Pues ya vimos una... Una bejuquilla. Ya vimos la milpa. Ya vimos, este... Que rascaron uno, dos, tres pozos. Y bueno, pues... Eso es lo... Lo interesante e importante. Yo te digo. Este es también... ¿Este qué es, miguel? ¿Un naranjo? Un naranja. Un naranja de ombligo. Ah, este es naranja de ombligo. Sí. Y sí la va a hacer porque aquí tienes agua. Solamente que no tengas ligereza, entonces sí, pues no la va a hacer. Solamente que no lleve en las carreras. No, va a amar. Ah, sí, como le hiciste, ya está bien. Eso sí le ayuda. Esas botellas. Sí. A ver qué cosas, miguel. Bueno, pues ya está, entonces. Pues ya prácticamente tienes todo. Tienes agua, que es lo más importante. Tienes casa. Ya lo tienen todo aquí. Pues a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, es que han logrado hacer todo esto. La milpa está muy bonita. También sembraste pitayos, ¿verdad? No, este... Ah, sí, pitayos ahí arriba junto a la casa. Nopales. Nopales también. Y aparte de estas plantas que tienes aquí arriba, miguel, ¿qué otras plantas tienes? Mango, guanábana, manchi. Ajá. Limón. Sí. Gallagos. Ajá. Pistaches. ¿A los pistaches sí no los vi? Ya están allá, pero están chicas todavía, pero ya están. Así que es lo importante que ya están. Bueno, nada más. Bueno, y de casualidad, miguel, ¿tú no te ha tocado o no has ido a recoger una planta cuando nosotros anunciamos que regalamos plantas? Sí. ¿Sí también? Sí. Me traje un tamarindo y un mango. ¿Y viven o se murieron? El mango vive, el tamarindo se suicidó. Se suicidó. Bueno, pues ahí están los pozos, ahí está la milpa, ahí está la guía de calabaza, calabazas ya hay también. Y bueno, pues nos vamos yendo entonces. Ahí están los, ¿cómo se llama? Ahí están los nopales. Ahí están los nopales. Uno, dos, tres. Es como cinco veo. Hay más. Hay más muchos. Pero ya por la maleza no se alcanzan a ver todos. Y bueno, pues esto, esto es un recorrido aquí por la palizada. Esta, pues vamos a juntar el video con el del dron. Y solamente si es mucho tiempo, pues vamos a hacer dos partes. Pero si no, va a ser una sola parte. Y pues gracias por la invitación y ojalá que me regalen un like, un comentario, una suscripción, una sugerencia también. Pues se aceptan sugerencias, algo para lo del pozo, para la siembra, para más plantas, algo que tengan buenas ideas. Todas son bienvenidas, no hay comentario malo. Gracias a todos y hasta la próxima.